Hola chicos, bienvenidos a mi canal, solo estuve viendo la tienda de avatares y hasta miren lo que encontré en la cabeza de Piggy Bueno, se me ve rara por el cabello, cuesta 50 robos y por desgracia, a ver, voy a... Pero voy a hacer algo, a ver, bueno, bueno, obviamente... Bueno, espera, si me quito el pelo... Ya que si... oh bueno, ya no tengo pelo Espera, pero si me quito el pelo, ¿verdad? Si me quito el pelo, ¿puedo...? Ah, mira, ahí está Solo que para parecer más pinta, a mí me faltaría ropa roja, un bate, la piel rosa O sea, hay muchos detalles para parecer Piggy Y la verdad he visto youtubers disfrazarse de Piggy Así que bueno, bueno, voy a volver a personalizar y voy a ponerme a volver el... voy a volverme a poner el pelo así De hecho ni tengo que quitarme los lentes ya que... Espera, tengo un nuevo sombrero Oh, mira una gorra esta Bueno, y también puedo... voy a comprar cosas Y mira... esta parte levantada... y esto... pegado Y también tengo esto Mira, ya la tengo Y audífonos, ok, bueno... Obviamente muchas cosas... a veces... bueno, las cosas que veo... que veo gratis... a veces me las compro Si la cabeza de Piggy fuera gratis, me encantaría Pero obvio no es gratis, cuesta 50 robux A ver... Y... no hay animaciones gratis Cuerpo... mira Esta piel sería perfecta para... para... ah, espera No, 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 no Espera... me estoy probando como atuendos, ¿no? Miren, ahora piel rosa y solo me faltaría ropa roja Bueno, obviamente me estoy probando... ¡No! Obviamente me estoy probando cosas a ver si... porque he visto... Ah, no, la piel, la piel, la piel Ahí está No Es que me la pongo siempre así No, espera, 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 para camisas No hay algo rojo por acá No, corro 98 robux, olvídalo No, pero esto no... A ver, voy a ver si tengo... si hay acá ropa roja Ya que comienzo a ver yendo... ¡Ah, mira! Esa roja Mmm... esto se vería bien Bueno, las camisetas... obviamente muchas son gratis Entonces ya tengo... no sé cuántas camisetas tengo, pero bueno Lo mío ¡Ah, no! Me puse en un... Precio, precio, ¿no? Muchas camisetas, ¿eh? Pantalones También me gustaría algo rojo A ver si me pudo parecer a Piggy Este es rojo y azul, ¿no? Ocupo solo algo rojo Todo rojo, ¿eh? ¡Ah! Tengo pantalones de mujer Tendré pantalones rojos acá No encuentro nada rojo Bueno, ahorita lo más rojo fue de lo que encontré Eh... ¿Por qué no me aparecen los pantalones? Bueno ¡Ah, no! Ya los tenía, ya los tenía, ya los tenía O ya se me los... me los quiero quitar Ok, bueno Perdón, ese es mi papá No Bueno, así que... a ver, tienda ¡Ah, sí! ¡Ole! ¡Oh, ese es nuevo! ¡Ole, ole! ¡Personajes! Mira, ven No, 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 no No manches, no, 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 no No, 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 no Una pequeña conversación con la familia Oye, me gusta la cara esta, eh De dientes brillantes Me encantaría tenerla, pero ¿Y por qué lo que más me gusta? Ya tengo pelos, amigo Y el pelo este Cabezas, a ver Hay tipos de cabezas Mmm, recortada No, 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 no Sombreros, a ver Normalmente la cabeza de Piggy Ya la vimos Ropa, acá Animaciones Cuerpo Puedo, puedo, puedo Emotes Cuerpo, cuerpo, cuerpo A ver, tengo que darle a personalizar No, 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 no Pero no, prefiero la otra cara Y por esto no hay caras gratis Tengo esta llamada chill Y filifón Está gratis, la quiero obtener Risa tonta Bueno, bueno, ya me voy a un juego Voy a decir a que juego me voy a ir Bueno chicos, bueno, ya que desperdició un poco de Un poco de Bueno, ya desperdició 8 minutos Como 8 minutos De juego, bueno, es que estaba solo enseñando Un poco del monitor de avatares Este mapa se llama como Bueno, como maneras divertidas Lugares divertidos donde morir Acabo de morir Amigo, ¿por qué me estoy muriendo? Ay, moriritas Ay, Robux, ella Ocupo Robux Toqué la bola A ver ¿Cómo era mi posición? ¿Ácido? Quiero ácido Bara de cañón Me morí Dios mío, ¿pero por qué me estoy muriendo tanto? Ey, no me dejan irme al video Elan Ey, ¿por qué me morí ya? ¿Qué? Dios mío, dejen de matarse Voy a irme a otro juego Mejor Y bueno, bueno Yo solo me traigo De transportar este mapa Que es como de De la vida Ya acá y estoy pasando Por un montón de señoras ¿Señoras? Señora Te odio Te odio ¿Qué es el tipo de odys? De hecho dicen que puedo Que puedo crear mi propio mapa Si no es que el borrón Los estudios Su nombre es Samuel ¿Para que pudiera ida? Me Con No, извetí Estoy trabajando Su nombre es Sam Él Subtituló Redistrere de fondos ¿Por qué? Quiero ¿Para que pueda Para que pueda Fórmula ¿Dónde Pónde 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 ¿Pónde Pónde 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 Dios mío, ¿qué es esa voz? Esa voz está bien rara Esa voz está bien rara ¿Quién dice esas cosas? Me voy a Virus Tycoon, obviamente ¿Por qué se llamará así? No sé Pero se llama Virus Tycoon, así que Yo creo que vamos a construir nuestra propia fábrica como de virus No sé si este sea un mapa falso, o será que vamos a ver cosas reales acá ¿Corona dropper? ¿Un dropper del coronavirus? ¿En serio? Ok, bueno, entonces este 80 rubios Entonces como que queremos que tenemos que crear nuestro propio tipo de virus o algo así A ver acá A ver acá Voy dropper, obviamente No es 20 robos No, no Con 300 robos La verdad no, no, no puedo ver mi dinero, así que ¿Cuánto dinero tengo, la verdad? Tip Ya me alcanzo 850 dropper Voy dropper Voy dropper Voy dropper, o sea ¿Cuántos droppers hay acá? Ok, ey Ey, no puedo ver la vista Eso no me gusta Eso no me gusta Creo que ya tengo mucho, eh Creo que ya tengo mucho, eh ¡Oh! ¿Para proteger 5000? ¡Dos mío! No soy tan rico Me falta comprar el otro dropper, a ver Eh A ver, no me estoy llegando mucho dinero, a ver Tengo que Bueno, ya es suficiente ¡No! No quiero darle eso de robos Le di A ver A ver, ¿este cuánto me da? ¿Qué hay en esta caja, eh? Yo creo que mientras más grande sea Más grande es A ver ¡Adiós! Me voy a... Envíenme por correo Creo que ya me da mucho dinero Dinero más rápido, eh ¡10.000! ¡No manches! Ah, no se no me va a alcanzar ¿Para qué? ¡1.250! ¡1.250! ¡1.250! aquí está! Aquí está como comencé, en mi chimico Ch Pasito ese ¿Ese qué? Will Er Will Er Will Er Gamer Foxy 3 Tycoon El tipo tiene las, ¿no? Sí, sí, sí El tipo tiene Aquí está su fábrica ¡Es roja! ¿Coronavirus Tycoon? Es mi fábrica de coronavirus ¡Oye, ya! La suya es roja ¡Ay, verde también! ¡Ah, yo estoy en la amarilla! Ok Ya entendí esta cosa, ¿eh? Coronavirus Con el corona dropper Un minuto Ya tengo mucho dinero Y ya casi le pico acá De hecho no sé cómo se activan los pregunto Uy, un minuto Está alcanzando para todo Acá 15 mil ¿Por qué 15 mil? No, 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 no Ah, no, no No me ha alcanzado Voy a quitar el chat Porque me molesta 10 mil 10 mil ahora Dios mío Esto da Es un dinero súper rápido Voy a tomar esto ¿Por qué? Ñ, 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 Ñ Oh, lo tomé por accidente El dinero De hecho quiero ver Cómo está mi dinero ¿Cuánto dinero tengo? Con la cosa esa del coronavirus A veces lo que más me interesa Son los droppers No sé por qué Porque claro Porque a veces los droppers Si tengo muchos droppers Me da mucho dinero No me alcanzo Cuesta 10 mil Solo tengo Mil 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 Quinientos Ay, no puedo leerlo Porque está muy rápido el dinero O sea, a ver A ver, a ver, a ver A ver Pues todo está muy caro Hasta ahorita Ok Déjenme esperar A que llegue el dinero Bueno chicos Ya he regresado Y como ven He estado un poco de tiempo Y como ven Ya me acabo de comprar esto Que son como un tipo de virus Me compré esto Que no sé para qué sirve Cajas Y cuánto dinero tengo ahorita Mucho Cinco mil Para el medical set Y voy a truck Eh, diez mil Y esto voy green corona Ah, son tipos de coronavirus Este es O sea, entonces tengo Eh, no puedo mover la visión Ya está O sea, entonces estos son coronavirus rojos Y estos serán coronavirus verdes De hecho ya tengo mucho dinero, creo Yo creo que ya me estoy empezando a comprar lo más barato Yo creo que ya me alcanzo para esto Oh, mira Como un tipo de hospital Acabo de acostarme allá Alá, aquí tengo puesto Aquí tengo puesto Ok, bueno Eso me gustó Quince mil Quince mil Para esto Para esto veinte mil Para esto diez mil Para esto quince mil Olvida el chat Lo me estoy flotando Me atreve, me atreve Estoy en mi cajita Corona dropper no gracias Ahorita no tengo robots Y no sé cuando los voy a traer Me caí Ok, bueno Yo creo que ya tengo mucho dinero Para eso, ¿no? Porque quiero el siguiente dropper A ver, bueno, voy a darle otra pausa Para Para hacerlo Bueno chicos, volví Y al fin me conseguí Comprar el último dropper Y me falta el boya truck No sé para qué sirven las cajas estas Tipo de Boy Amor Base Y otro aquí saca Boy Ashurgeiber Y el casi Y no compré el coronavirus verde Bueno, me gasté Tuve que esperar mucho tiempo por eso A ver, quiero que pares con laboratorio No tengo ni el coronavirus verde Bueno, de hecho no sé por qué Pero dicen que tiene forma de corona Pero la verdad yo no le veo ni un Pero la verdad yo no le veo ni un poco parecido a la corona Así que bueno No puedo Como decirlo No puedo decir algo Más sencillo Así que Quiero ver cómo se ve el coronavirus Ay, mira Yo he enamorado acá Dios mío También he enamorado Y después ¿Qué seguirá? Aunque me gasté De hecho De hecho si dijera cuánto dinero me dan ¿Qué tan rápido avanza mi dinero? ¿Qué tan rápido avanza mi dinero? Por el coronavirus Por el coronavirus Por el coronavirus De hecho hago lo posible Ya que compré todos los droppers Debería seguir con el laboratorio Espérenme Pues yo sigo ahorrando dinero Para El coronavirus morado Y si hay otro No, mejor Mejor borro el video, sí Pero es que Lo malo es que no Es que lo malo es que no me dice Cuánto dinero tengo, eh Es muy Lo malo es que Lo malo es que no No me dice cuánto dinero tengo En verdad O sea, si me lo dijera Me encantaría, pero no A ver, dos mil acá A ver, el púrpura coronavirus A ver cómo se ve No me alcanza Para comprarlo aún, ¿en serio? ¿Cuánto? De hecho, me gasté mucho dinero Para comprarme Para comprarme El este Vamos, quiero Quiero más dinero Más dinero Está bloqueado Está bloqueado Está bloqueado Se murió Se murió Que también hay laboratorios De distintos colores Miren, está Bueno, aquí estaba El no sé Qué color Ahí está el morado Yo mío Qué tantas personas Dejaron El rojo Obviamente Hay uno azul También Bueno, creo que Ya debo tener El dinero suficiente Ya que no puedo quedarme Porque quiero ver El coronavirus morado Ya, por favor No me alcanza aún Por favor Este lo podría mejorar Haciendo que te digan Mostrándote cuánto dinero Tienes, por favor No entiendo Por qué no te ponen La Como para Ya, por favor Llevo mucho tiempo Le tengo que dar Una pausa Para esto A ver, chicos ¿Me alcanzará ahora? No, no No me alcanza Es que No quiero que se pierdan Cómo se ve El coronavirus morado Bueno Pero si hay otro Cornavirus de otro color Me lo dejamos hasta acá Por favor Díganme cuánto dinero Tengo Por favor Por favor Este Ya duré mucho tiempo acá Ya me está doliendo El cuello Por concentrarme Tanto Ya ¿En serio? Llegó este es el momento A ver Eh, no Solo sospeché Y no sé Cuándo Pero ¿Cuándo Piensan? Acabo de comprar ¿Eso? No 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 ¿Qué es eso? No, no, no No, no, no Creo que me trabé ¿Cómo puede ser que mi ¿Cómo puede ser que compré eso de tarado como accidente? Compré eso por accidente de tarado Claro que quiero No No Bueno chico Hasta acá lo voy a dejar por hoy Tristemente Ya que no tuve Ya que Ya que Quería hacerme Gastar todo mi dinero No quería que Comprara el coronavirus Morado Por favor Quiero el coronavirus Morado Y no me dejaba Comprarlo Y si me dejó Comprado De 20 mil pesos Así que lo voy a dejar Hasta acá Espero que se les haga Adiós Bien Disculpa